A ver Gabriel, como dirigente político han bajado las ventas de la Navidad, ayer dábamos el informe de CAME, vos como dirigente político, ¿qué estás percibiendo? Sí, bueno, lo de CAME es claro, 9% la venta de Navidad, pero cualquier índice que uno toma, producción industrial, cae, construcción cae, riesgo país sube, la inflación sigue siendo muy alta. Y el diagnóstico es muy fácil, Argentina está en una crisis de fondo y todo hace prever que el 2019 va a ser peor. Las fiestas estos días, de algún modo el tema no se siguió, pero siguió subiendo riesgo país. Estamos prácticamente a riesgo país más alto del gobierno de Macri a solo un par de meses de haber recibido el plata del FMI, lo cual da cuenta de un fracaso estrepitoso de ese pacto. Y se está discutiendo ahora, y esto que sea muy claro, la posición de fondo en Argentina. ¿Por qué significa riesgo país? Que nadie cree que Argentina pueda pagar su deuda. Entonces tenemos que discutir las cosas de frente. Si esta deuda no se puede pagar, como todo hace preverlo, salvo que nos sigamos endeudando más, porque hemos tomado 50.000 millones del FMI para pagar deuda, pero no vamos a construir nada nuevo, no es que va a haber puentes nuevos, caminos nuevos... Ahora, algunos integrantes del gobierno, Gabriel, disculpame, dice que el riesgo país se traduce en un riesgo político por la posible vuelta de Cristina Kirchner al poder. Esto es lo que deja, lo que desliza al gobierno. Pues también hay un riesgo Macri, porque está riesgo, dicen que gane Cristina, pero riesgo que gane Macri. Porque un gobierno que fracasó en tres años, si llegase a ganar el año que viene, como resultado de una polarización electoral, que a algunos dicen que le conviene, porque todavía hay balotaje, que dan que una pelea con Cristina puede llegar a ganar. ¿Cuál es el problema? Es que gana Macri y tiene que gobernar cuatro años más Macri. Es decir que después de tres años de fracaso, tendríamos ocho años de fracaso. ¿A dónde vamos a llegar? Mirá, el segundo mandato de Macri, si es que gana, o el presidente que venga, va a tener que afrontar vencimiento de deuda por 130.000 millones de dólares. Y la plata del FMI se la gastaron, porque no va a haber más plata del FMI internacional. ¿Cómo se va a hacer eso? Nosotros como Frente de Izquierda planteamos una salida, que tiene que ver con revisar esa deuda, que es afrontamente confiscatoria, no es lo que hace el gobierno actual, con ver cómo vamos a manejar el comercio exterior. Acá se decía el tema del comercio exterior. Si Argentina va a negociar con el mundo a través de una planificación económica que permite desarrollar su industria, o vamos a un país cada vez de más monocultivo, de atraso, de destrucción de empleo industrial. El tema financiero. Hoy el sistema financiero argentino está en manos de algunos bancos que están ganando fortuna, porque pagan por un plazo fijo, 45% de interés, y se la prestan al banco a centrar 70. En ese solamente actual como pasamano, están embolsando beneficios extraordinarios a costa de un derrumbe del país. A ver, el sistema financiero se la está llevando en pala, es una de la menor duda. Pero a la vez está siendo colocado en un factor de crisis. Porque, ¿cuál es la idea? Mañana cuando tenga que ir a pedirle los plazos fijos a los depositantes, esa plata no está. La han puesto en la LIC. Y el Banco Central, cuando tenga que devolver la LIC, no tiene. Va a tener que emitir. Entonces, para que se entienda bien, este sistema coloca a Argentina al borde de una IPA de inflación, o al borde de un corralito. Porque el sistema financiero no tiene la plata para devolverlo. Se lo da el Banco Central, que promete pagar una tasa de interés que es imposible. Es imposible a nivel mundial. Se hizo un presupuesto, para que se vea claramente, que prevé una inflación de 22-23%. ¿Cómo que pagamos una tasa del 60? Es decir, 40% por arriba de la inflación prevista. Esto nos lleva a una crisis. Bueno, se habla que a fines del 2019 vamos a tener un dólar de aproximadamente 50 pesos. Sí, pero eso puede ser incluso peor, porque, a ver, hoy el dólar está lo que está, porque la tasa está en 60%. Si mañana quieren bajar la tasa un poquito, el dólar se va a 50 ya. O sea, hoy el precio del dólar, no, podemos tomar como el precio real del dólar en la economía argentina. Porque vos con la tasa del 60%, tenés relativamente deprimido el precio del dólar. Porque la gente se mantiene en pesos, los que tienen plata, para obtener esa tasa de interés en los bancos. Pero si mañana bajan la tasa 40, tenés que entrar si te va a 50 en una semana. Y ahora voy a cerrar con vos y tu mirada sobre este diciembre. Un diciembre donde no hubo numerosas movilizaciones. Un diciembre donde hubo prudencia. ¿Tu opinión? Sí, creo que fue pactado, voy a ser claro. Primero se pactó con la CGT. ¿Pactado entre quién? Primero con la CGT. Había un paro, ¿te acordás? Que había sido convocado sin fecha, llamativamente. Y lo levantaron en el paro a cambio de un bono de 5.000 pesos, que una gran parte de los trabajadores no cobraron. Luego hubo un G20. En todo el mundo cuando hay G20, grandes marchas. Y sin embargo acá no hubo una gran marcha. Entonces me parece que hay un intento de un sector importante de la oposición de dar al gobierno la posibilidad de llegar al fin de su mandato para candidatearse a aplicar una política más o menos similar.